Música Yo siempre quise tener un perro como la gente Al fin el tiempo y el destino me dieron uno Pero bien mirado, es hombre de pocas pulgas Lo allí perdieron la sierra temblando de agusanau Malo como manga y piedra Tuve que traerlo enlazado para cubrirles la pichera Y quedó acrenciado, compañero de horas leerdas Tranqueando bajo el estribón y calculaba la legua Y donde aflojaba el cincha, se echaba a cuidar mi prenda Eso sí, muy delicado Manoseado, ni le cuento Se ponía de ojo extraviau Se le erizaba el pelo con que tenía bien ganado Su apelativo, el maleo Que animal capacitado para trabajar en campo abierto Yo este alto pilla el corral Le silbaba entre los ríos y embretaba en el silbido Me los traía sobre el viento Y era un abrojo prendido a los garrones de un trueno Una vez bandeando tropas como un chavo en el río negro Caía apretado entre un remolino de cuerno Y me ganó la mollera La oscuridad y el silencio Jebidos y lambetazos llegaban como de lejos Realmente comprendí Medio me senté en el suelo Para entregarte las gracias Hermano, esta te quedo debiendo No me haya, no me haya ni el pan bendito Si no me sacás Maleo Y una inmensa gratitud Me fue ganando el garguero Bueno, la cosa pasó Yo entré para el casamiento Hice el horno, la cocina Mi rancho estiró un alero Y en chuchuca la clinera charqueó El arrorro y el beso A los dos años Gateaba mi buri sobre un pelego Se paseaba por el patio Prendido a la cruz del perro Porque él Él le sacó las cosquillas al maleo Se paseaba por el patio Prendido a la cruz del perro Y anda amenazada Caíse Se le echaba bajo el cuerpo La cosa La cosa fue tan de golpe Recuerdo en un fin de enero Yo me había echado en el cátel Para descabezar un sueño Mi patrona Trajinaba Proceando con el burrego De repente que el grito Como de terror Rosendo Y ya me pelé para el patio Manoteando el caronero Ella estaba junto al horno Tartamudeando en silencio Tenía el gurisito alzado Aprieta Contra su pecho Y avanzando agazapado Como una fiera Su pelo Su pelo se le había parado De un modo que costaba conocerlo Y en la brasa de sus ojos Se habían quemado Los recuerdo De un salto Me le puse enfrente Y le pegué el grito Valeo Echa pa' atrás Echa pa' atrás Juega perro De repente me salto La dié pa' atrás La dié pa' atrás La dié pa' un costado El cuerpo No lo hubiera hecho Por eso es que desde entonces No me gusta tener perro Y cuando voy a caballo Me parece que lo veo Seguida bajo el estribo Trote y trote Por el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!